Este espacio era un morro, una montaña de unos 150 metros de altura, que para nosotros tiene mucho significado. Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad como en el Estadio 11 al 2021, matando abuelitos que vivían acá en casitas, en bareque, en plástico, en cartón. Y en la operación Navidad Limpia, en diciembre de 1985, 3.000 hombres de las fuerzas militares colombianas se tomó todo el cerro y de toda esta parte donde estamos para sacar a los milicianos del M-19. Fue muy terrible para la comunidad, pero en el 2021 fue más terrible porque el 3 de mayo se produce una masacre de jóvenes y por el día 4 de mayo el gobierno nacional toma la decisión de sacar un promedio de 60 policías que prestaban la seguridad al territorio y nos deja dos meses sin policías. Obviamente, los primeros 20 días fueron muy duros, ella dice que estuvo un mes encerrada, la gente no salía, pero los 20 días la comunidad comenzó a regular y se disminuyeron los homicidios y los hurtos. Dos meses después, la policía vuelve a llegar otra vez con la alcaldía, con mercados y ahí están. Así que era una estrategia militar para causarle daño al paro nacional. Si asustamos a la gente de Siloé que es tan peligrosa, entonces asustamos el resto de los marchantes en Colombia. Fue lo contrario. El espíritu logró que el paro se mantuviera. Bueno, ahorita ya vamos para el museo para que vean un poquito las fotografías. Hay pocas historias de esta situación de la operación Navidad Limpia. Y les recuerdo a ustedes que son norteamericanos y entiendo la dinámica del tip que es sagrado para los norteamericanos. Desde niños les enseñan que hay que dar tip. Es una forma de pagar lo que hace el ser humano. La solidaridad no tiene costo. El amor tampoco. La dignidad tampoco. Entonces el ti no es una necesidad. Con todo el respeto. Pero cuando vienen los norteamericanos para nosotros es muy difícil la caminata. Porque nos van a dar dólares o dinero colombiano. Le decimos que no. Y se molestan. Porque es falta de educación de uno que lo está maltratando. Pero es una posición de dignidad. Ok.